¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que todas y todos se encuentren súper, súper bien. Yo soy Nay, si no me conocen, los invito a ver más contenido del canal. Y si les gusta, por favor regálenme su suscripción. Es súper rápido y fácil, únicamente tienen que ir al botoncito rojo de ahí abajo que dice suscribirse. Y eso es todo, ustedes ya van a estar suscritos. Y si aún no han activado la campanita de notificaciones, por favor vayan a activarla para que así YouTube les ayude cada que publicamos un nuevo video. Y pues bueno, el día de hoy les traemos un video dos en uno. Vamos a estar platicando de dos cosas. Así que si quieren saber de qué se trata este video, pues quieren saberlo. Como ya les mencioné, el día de hoy vamos a tener un video dos en uno. Y es que les voy a estar contando de un producto del centro de la Ciudad de México que a mí me gusta mucho, que me funciona y quiero compartirlo con ustedes. Y también quiero que ustedes compartan conmigo si tienen la misma opinión, si es que ya lo probaron. Y la segunda parte es donde les voy a estar contando en dónde están ubicadas algunas tiendas del centro de la Ciudad de México, qué marcas manejan, sus teléfonos, si es que los tengo, porque es muy frecuente que tanto por aquí como por Instagram me preguntan en qué tienda es más barato, en qué tienda encuentran Bisú, en qué tienda encuentran Prosa, en qué tienda encuentran otras marcas que pues son económicas. Así que es la finalidad de este video. Y sin más, pues vamos a comenzar. Quiero también platicarles sobre este producto que es de la marca Prosa 4 en 1. Este es un delineador. De este delineador hay en varios colores. Está este que es el negro, también está este otro que es el café. Y adicional tienen uno que es azul. Ese yo no lo tengo, únicamente tengo estos dos. Los vamos a identificar por el color de la tapita. El negro viene con una tapita morada, el café viene con una tapita café y el azul con una tapita azul. El empaque de este producto es muy clásico, muy básico. Viene en este envase que es de plástico. Como ya les mencioné, la tapita viene de un color y en la parte de abajo de otro. Dependiendo del color que nosotros busquemos, vamos a encontrar la tapita. Este también tiene aquí un holograma, este producto aquí, para nosotros garantizar, para estar seguros de que nuestro producto es totalmente original. Ya en la parte de abajo podemos encontrar una estampita, por así decirlo, en donde nos indica que es de la marca Prosa, que es un delineador, que es de la línea 4 en 1. El tono nos indica también el tono. Nos dice que este está formulado con 4 aceites naturales, que son hueso de mamey, sábila, jojoba y germen de trigo. También nos indica el contenido neto, que es de 10 gramos cada uno de estos productos. En la parte de atrás del envase podemos ver algunas especificaciones. Por ejemplo, nos dice cuál es el modo de uso. Nos indica que debemos deslizar el aplicador suavemente sobre los párpados hasta obtener el efecto deseado. También nos indica cuáles son los ingredientes y que este producto está hecho en México, lo cual pues está súper bien que nosotros apoyemos a nuestra economía. Este producto para nada es nuevo para mí, ya tiene tiempo que lo estoy utilizando, pero ya saben, yo siempre voy rotando los productos, a veces utilizo estos, a veces utilizo algunos que son en presentación de plumón, etc. El que más utilizo, el que más he utilizado sin duda es el negro. Yo como que me acomodo, me acostumbro más con ese tono en los ojos, como que siento que se ven más intensos, como que más formales, no sé. Pero también, como ya les mencioné, está el café para los maquillajes del diario, para maquillajes más naturales está ideal. Algo que me gusta de estos delineadores es su aplicador, porque viene con este aplicador que es un pincelito, tiene fibritas ahí como ustedes pueden ver. Este no es un aplicador de fieltro como muchos de los delineadores líquidos, no, este delineador líquido tiene un pincelito con fibritas. Y pues bueno, les voy a hacer el swatch de este que es el negro, que se los voy a poner por acá. Aparte, el pincelito nos permite hacer trazos muy finitos, o también si nosotros queremos podemos ir haciéndolos más gruesos. Aquí ustedes pueden ver. Ahora vamos a hacer del café. Así viene igual su aplicador de pincelito. Ahí se ve. Si lo queremos hacer más delgadito, si lo queremos hacer más grueso, pues ponemos más producto y listo, miren. Ahorita está todavía fresco, todavía está mojadito, pero una vez que se seca este producto, pues queda totalmente mate. A mí es muy difícil que los delineadores me duren en esta área, porque utilizo lentes de contacto y es muy frecuente que los ojos me lloren, entonces que el delineador se me corra. Por eso yo no hago colita en el delineador, nada más me lo pongo en la línea superior de las pestañas y hasta ahí, yo no hago colita, pero sí me he dado cuenta que resiste muy bien a climas de calor, porque no se me transfieren. Antes me pasaba que del delineador, no este sino otro, me lo ponía aquí y terminaba en el párpado fijo, o sea como que se me transfería. Con estos delineadores pues no tengo este problema, ya ustedes vieron con el swatch que son muy bien pigmentados, no es necesario estar pasando una capa, luego dar otra capa, no. Con la primera es suficiente, obviamente nosotros si queremos más intensidad, pues lo podemos hacer, pero el café es muy intenso y el negro pues también es un negro súper súper potente, súper fuerte. Esto de los delineadores he probado bastantes, muchos, muchos del centro de la Ciudad de México, otros del súper, pero algo que no me gustan los delineadores líquidos, es que a veces se hacen como una especie de liga, que o sea tú te desmaquillas y te los puedes quitar así, estos para nada se hacen de esa forma, o sea son mate y no se hace esa especie de liga, tampoco se craquelan, aunque tú pongas una o dos capitas, no, no se te craquelan. Hay otros que también me he dado cuenta que se van cayendo como a pedacitos y pues estos para nada. Y pues bueno, ahora vamos a pasar con la aplicación, me voy a poner el negro porque les digo que yo me acomodo más con el negro. Hay que, aquí está el aplicador, no hay que dejar así con ese exceso el producto, sino que hay que retirar para que se logre un mejor delineado y no manchemos el párpado. Y pues bueno, ya, yo veo siempre el espejo hacia abajo y ya empiezo a trazar mi delineado. Y pues bueno, ya terminé de aplicar el delineador, ustedes pueden ver que la mirada de inmediato cambia, como que ya se ve más intensa. A mí la verdad es que los maquillajes me gustan mucho con delineador. Es muy raro que yo no utilice delineador. Los días que me maquillo poquito, por lo menos uso delineador y máscara para pestañas, como que para que mi ojo se vea más grande, se vea un poquito más intenso. Y pues bueno, estos productos ustedes los pueden encontrar en muchas de las tiendas del centro de la Ciudad de México, como por ejemplo, en la cadena de Grupo Azalí, en donde proviene lo que es el universo del cosmético, color y la fantasía de la belleza, entre muchas otras. También ustedes pueden encontrar este producto en Belleza Factor, en Isarana, también en Makeup Paradise, etc. Esas tiendas rondan entre los 17 pesos, los 20 pesos aproximadamente. Y también los pueden encontrar en tiendas como Sunborns, Farmacias del Ahorro, tiendas super naturistas, en donde el precio es un poquito más elevado. Hace ratito preguntamos en Farmacias del Ahorro y está en 41 pesos, si no estoy mal, algo así. Si ustedes quieren saber en qué otros lugares pueden encontrar la marca Prosa, les voy a estar dejando los links a sus redes sociales y también a su página oficial para que ustedes estén enterados de dónde pueden encontrar los productos, así que vayan a la cajita de descripción. Aquí ya se secaron los swatches que hicimos, acá ustedes pueden ver, espero que sí se aprecien. Voy a flotar para que ustedes vean que no se corren, no se levantan, no se hacen como liga, ni nada. Miren, aquí está mi dedito y aquí están los swatches. O sea, como les menciono, no se corren para nada, se fijan muy bien. El producto no te indica hacer a prueba de agua, sin embargo, te resiste muy bien, como ya les decía, a climas calurosos. Te resiste muy bien si tienes tu párpado graso, no se te corre, no nada. Pero si ustedes ya lo probaron también, me gustaría conocer su opinión, si les gusta, si no les gusta, si les funciona, no les funciona. A mí me encanta por el aplicador, como ya les mencioné, que a mí se me facilita más poner el delineado con este tipo de pincelitos, porque al ser tan finitos, pues tú decides si quieres un delineado más delgadito, si lo quieres más grueso, e incluso puede entrar a zonas donde otros delineadores que son en presentación de plumón o de pincel, a veces no alcanzan a llegar. Y pues estos productos, pues por eso me gustan mucho. Tienen todo, son buenos, son bonitos, son baratos. Ahora vámonos con la segunda parte. Lo dejé como segunda parte porque es en donde yo creo que nos vamos a tardar más. Va a ser un poquito más extenso. Como ya les mencioné, varias personitas me preguntan en dónde pueden encontrar ciertos productos. Y pues creo que con este video va a ser más fácil, porque entonces si me preguntan, nada más les voy a copiar y pegar el link y les voy a decir en este video, pues puedes encontrar la respuesta. Y pues bueno, entre el directorio que vamos a hacer el día de hoy, vamos a empezar con una de las tiendas que muy recurrentemente nosotros visitamos en el centro de la Ciudad de México. Y se trata de Cosmetic World. Las personitas que me siguen desde un inicio seguramente se han dado cuenta que es una de las tiendas, pues favorita, por así decirlo, porque encuentras muchísimos productos, encuentras muchas marcas, encuentras buenos precios. Si eres revendedor, siento o creo que te puede convenir porque son de las tiendas que tienen los precios, pues más económicos. Muy frecuentemente también me preguntan así como que ¿dónde es más económico? ¿En Cosmetic World o en el universo del cosmético? A veces les digo que es dependiendo de qué marcas quieran comprar porque Cosmetic World no maneja las mismas marcas que manejan en el universo del cosmético o Cosmetic World no maneja las mismas marcas que manejan en Cosmetics B&U o en Genesis Cosmetics, etc. Pero pues bueno, aclarado ese punto, voy a empezar mencionándoles que Cosmetic World actualmente tiene dos sucursales en el centro de la Ciudad de México. Ellos también tienen otra que está por Metro Normal o San Cosme, me parece algo así, que está en la calle y se llama Cedro. Pero ahorita nos vamos a concentrar únicamente en las que están ubicadas en el centro de la Ciudad de México. Y hay dos, como ya les mencioné. La primera, que es la matriz que está ubicada en Calle del Carmen, número 23B. En esta tienda, como ya les mencioné, es la matriz, pero tienen una sucursal que está ubicada en Plaza Guatemala, que es Guatemala, número 74, de los locales 22 al 26. Les voy a mencionar los teléfonos. El primero es el 57024915, también está el 57955049. Ellos también tienen Instagram, tienen Facebook, las redes sociales de todas las tiendas se las voy a dejar en la cajita de descripción, al igual que los teléfonos y las direcciones para que ustedes puedan tomar una foto, una captura y la puedan guardar. En estas tiendas de Cosmety World manejan muchas marcas. Anteriormente, ellos se encargaban de distribuir aquí en México lo que era la marca L.A. Gear, L.A. Colors. Actualmente, ellos ya no tienen la distribución, pero siguen teniendo otras marcas que son como que exclusivas de ellos. Eso quiere decir que es en el lugar en donde ustedes van a poder encontrar los productos, pues, a un mejor precio. No va a haber una tienda en el centro de la Ciudad de México donde puedan encontrar precios más bajos. Por ejemplo, se encuentra la marca Clean Color. Ellos manejan toda la gama. A ellos les llega primero. Ellos tienen todos los tonos. Ellos tienen que si salen las bases, tienen todos los tonos. Que si salen unas paletas de sombras, ellos los tienen todos. Los rubores, las brochas, etc. Ellos manejan todo, todo, todo lo que tiene que ver con Clean Color. Es ahí en donde yo compro mis productos de esa marca. Otra de las marcas que ellos manejan y que es exclusiva es la marca Cara Beauty. Esta marca también maneja muchísimas cosas. Maneja labiales, maneja sombras líquidas, maneja labiales líquidos, labiales en barra, primer. Un producto que es muy, muy famoso de ellos es la pomadita para cejas. También tienen primer, tienen esponjitas, tienen brochas, tienen pestañas. Su fuerte, su fuerte son como que las sombras. Tienen muchísima variedad de paletas de sombras, las cuales están muy bonitas. Y al menos las que yo he probado tienen muy buena calidad. Como ya les mencioné, este es el lugar, es en Cosmetic World. Es en donde ustedes van a encontrar esta marca. Pues más a un precio mejor. Si es que se quieren dedicar a vender, a vender ustedes esos productos o a revenderlos. O si quieren para uso personal. Adicional de Cara y Clean Color, también ellos tienen su marca propia que es Tutobelo. Entre esta marca ellos tienen lo que es limpiador de brochas, tienen también quita esmalte, desmaquillante, fijador de maquillaje, tienen brochitas, sombras. Estos productos son muy económicos. También el fuerte de esta marca, sin duda, son sus máscaras para pestañas, que son máscaras hechas en México que tienen muy buena calidad. Otra de las marcas que ellos manejan también es Beauty Creations. También manejan productos de la marca Amor Oz. También en esta tienda pueden encontrar productos de la marca C-Color, de la marca Ocalan, de la marca Prolux, de la marca Profusion. Entre muchas otras marcas. Tienen algunos productos también del Corporativo Maravilla, pero ya son como que mínimas. Esto es en general, es en ambas sucursales, en ambas tiendas. No en una tienda lo manejan de una forma y en la otra de otra no. En ambas es totalmente igual. Los productos que tienen también son los mismos. A veces algunos productos se agotan antes en Guatemala u otros se agotan antes en Calle del Carmen. Las formas de venta que manejan en Cosmeti World es en tienda física y también por medio de envíos. En tienda física te venden desde un producto algunos productos, porque hay algunos que los venden únicamente por serie. Por ejemplo, hay paletas de la marca Clean Color que únicamente te las pueden vender por serie. Eso quiere decir que si de una línea de paletas salieron tres modelos, pues tienes que comprar los tres modelos. Pero hay productos que sí te pueden vender desde una pieza. Para que ellos te puedan dar el precio de mayoreo, debes de comprar mínimo tres productos iguales de la tienda o seis productos de toda la tienda. Si tú dices, pues es que yo nada más quiero a lo mejor un labial o una paleta de sombras, sí te la venden siempre y cuando no lo... eso no sea un requisito que lo compres por serie. Sí te venden un producto, pero te aumentan el precio. No hay un rango de que te digan, te van a aumentar tres pesos en todos los productos. En lo que tú quieras te aumentan tres pesos. No, dependiendo del producto, dependiendo de la marca, va a ser el aumento. Ellos, como ya les mencioné, también hacen envíos al interior de la República Mexicana. Para que te puedan hacer un envío, pues tú puedes entrar a su página, la cual ya les mencioné, se las ya estás dejando, en la cajita de descripción. También puedes enviar un mensaje, puedes llamar o también por Instagram. Cosmetic World es muy variable con su horario de trabajo porque hay días que cierra a las 5, hay días que cierra a 5.30, hay veces que cierra a las 6. Por eso les recomiendo que vayan siempre antes de las 5 de la tarde para que ustedes puedan encontrar abierto. Antes de las 4 sería mucho mejor. Ellos tienen abierto de 10, ustedes tomen en cuenta, de 10 a 4 de la tarde. A veces cierran hasta las 6, pero mejor hay que prevenir. Y ellos abren de lunes a sábado. Ahora vámonos con la segunda cadena de tiendas del centro de la Ciudad de México. Y es Grupo Asalí. Posiblemente a ustedes ya las haya confundido porque a veces me refiero a ellos como Grupo Asalí y a veces me refiero a ellos como el Universo del Cosmético. En sí, la cadena de tiendas en general se llama Grupo Asalí, pero esta cadena tiene varias sucursales, tiene varias tiendas, son muchas, muchas. Y les voy a ir mencionando una por una, les voy a ir mencionando también las direcciones, si es que aquí las tengo, para que ustedes tengan ese dato y también les voy a ir diciendo las marcas que manejan. Vamos a mencionarles primero las marcas. Aquí tengo algunas historias que he hecho en mi Instagram, por si quieren ir a verlo. Incluso también de estas tiendas ya hemos grabado algunos recorridos. Les voy a estar dejando sugeridos algunos videos para que por favor vayan a verlos. Una marca que ahorita está muy fuerte por los delineadores que ha sacado en colores neón, colores pastel, con glitter, es Magic Mabel. Y ellos tienen estos productos y están a un excelente precio. Están en $11 pesos, precio de mayoreo. También tienen otras marcas, como por ejemplo Natural Girl, tienen también la marca Boge Cosmetics, que está más barata que lo que podemos encontrar en el súper. Disculpenme si estoy agachando, pero estoy viendo. También venden la marca Shalala, que si no estoy mal, pertenece a Viapol Cosmetics. Tienen todo lo que es de AND Accessories, tienen todo lo que es de Viapol Accessories. También tienen, de G9 por acá, tienen prosa, todo, todo lo de prosa, el desmaquillante, los delineadores, las máscaras para pestañas, el esmalte, que es más bien un tratamiento para las uñas, la cremita para contornos de ojos, también lo tienen. Tienen productos de la marca Shaeri, tienen productos de la marca Pons, el polvito, ya saben, el Ángel Face, tienen la marca Cameo, tienen la marca PX Lux, Pro Lux, Bausé, Beauty Treats, Beauty Creations, tienen toda, toda la línea de lo que maneja la marca Bisú, tienen esmaltes, tienen paletitas de contorno, paletitas de sombras, delineadores, labiales, líquidos, labiales en barra, todo, todo, todo lo que tiene Bisú, ellos lo tienen, y a muy buenos precios. También tienen de la marca IM, máscaras para pestañas, polvos, labiales, de la marca Jordana, también tienen una gran variedad de productos, son de las pocas tiendas que siguen conservando esa marca, tienen también productos para las uñas, tienen limas, tienen tips, tienen esmaltes, todo, todo, si tú te dedicas a poner uñas, aquí puedes encontrar todo, todo. Manejan la marca Patch, también, que ya saben que ellos son más como de accesorios, son más como de esponjitas, aplicadores para rímel, o máscara para pestañas, aplicadores para labiales, es lo que maneja la marca Patch, también venden la marca Tannis, que es de cepillos, la marca Pink O, la marca Maximus, que son máscaras para pestañas, la marca Pissangloss, todo, todo lo que tiene que ver con el corporativo Maravilla, como Diamond Beauty, KJ, Kjel Javive, todas las manejan ellos, las venden en sus tiendas, Prosa ya les mencioné, la marca Carla, tienen algunas de sus brochas, la marca Italia, tienen algunos rubores, también manejan mucha variedad de sombras, venden Prolux, Profusion, también ellos tienen algunos productos de Clean Color, MC Color, MC Cosmetics, también manejan la marca Colore, que es nueva en esta tienda, la marca Amuse, Prolux, ya les mencioné, adicional de todo el maquillaje que ellos venden, también tienen productos que son para cuidado personal, higiene personal, tienen tintes para el cabello de diferentes marcas, como Colston Garnier, también tienen peróxidos, tienen tratamientos para el cabello, spray para el cabello, estoy viendo mis historias, tienen productos incluso para bebés, jaboncitos, tienen también productos para el cabello, como accesorios para el cabello, como por ejemplo, venden secadoras, blanchas, Ferros, Ferros se me fue el nombre, la marca Italia, creo que ya, ellos también hacen envíos, a partir de mil pesos, si no estoy mal, recuerden que toda esta información, también por favor ustedes, confirmenla, ya sea por un mensajito en WhatsApp, por un mensajito, por medio de sus redes sociales, el número de WhatsApp de ellos, es el 5566318257, y pues bueno, vamos a empezar con la matriz, que es la que está ubicada en República de Bolivia, número 55, dentro de Pasaje Colombia, local C y D, en la colonia Centro México DF, el teléfono de esta tienda, es el 55291134, esta tienda actualmente, ahorita, cuando yo estoy grabando el video, estamos en cuarentena, no podemos salir de nuestra casa, pero a ellos, si les mandas un mensajito, por medio de WhatsApp, ellos te pueden entregar tu mercancía, me parece que es en esta sucursal, ese video, bueno, esta información, ya se las había dado en un video anterior, el cual les voy a dejar sugerido, de este lado de la pantalla, que es en donde yo les mencioné, que tiendas del centro de la Ciudad de México, siguen trabajando, a pesar de que estamos en cuarentena, no están abiertas al público, pero ellos siguen, laborando, vamos a seguir con la siguiente sucursal, que es a la que yo siempre voy, y es la de, el universo del cosmético, esta está ubicada en República de Colombia, número 66, en el interior de Pasaje Colombia, en el local 11, y el teléfono es el 55 22 90 54, la extensión es 123, la siguiente es Cosméticos George, que está en Plaza La Merced, número 14, local B, Colonia Centro, área 3, el teléfono es el 54 91 16 09, la siguiente es Cosméticos Víctor, que es República de Colombia, número 61, local C, Colonia Centro, área 3, México DF, el teléfono es el 57 89 38 79, con novedades Australia, que esta también está en el interior de Pasaje Colombia, que es República de Colombia, número 55, en el local 16, el teléfono es el 55 22 90 54, la extensión es la 106, continuamos con el color y la fantasía de la belleza, que es República de Guatemala, número 75, está frente a la clínica de especialidades, número 2, está en la Colonia Centro, en el área 3, y el teléfono es el 55 42 48 84, la siguiente es Cosméticos Maru, que está en Plaza Mesones, en el número 129, en los locales 196 y 197, el teléfono es el 55 42 35 12, esas son todas las tiendas, como ustedes pueden ver, son diferentes, están ubicadas en diferentes partes del centro de la Ciudad de México, para que pues la que les quede más cerca, pues ustedes puedan visitar, el horario de atención de esta tienda, también es de 10 de la mañana, a 6 de la tarde, por si ustedes quieren visitarla, obviamente cuando pase la cuarentena, pues tengan toda esta información, en el universo del cosmético, para que les respeten precio de mayoreo, deben de comprar mínimo, 3 piezas iguales, o 6 de toda la tienda, si ustedes no quieren comprar mayoreo, si nada más quieren comprar, tal vez un labial, un rimel, o lo que ustedes quieran, si se los venden, pero les van a aumentar, 3 pesos, en cada producto que ustedes compren, ahora vamos a continuar, con otra tienda, que es Mekho Paradise, en esta tienda, también ustedes pueden encontrar, un sinfín de marcas, pueden encontrar muchísimos productos, encuentran productos de la marca Rude, encuentran productos de la marca Amor Oz, de la marca Adara París, es de las pocas tiendas, del centro de la Ciudad de México, que maneja Adara París, también manejan Beauty Creations, manejan productos de la marca San Yé, manejan todas las paletitas, de la marca Naked, etcétera, un sinfín de productos, venden cosmetiqueras, venden neceseres, los precios también están muy bien, pueden funcionar para revender, la atención también es muy buena, les voy a dejar el número telefónico, porque la dirección actualmente no la tengo, ellos están ubicados entre lo que es calle, están en calle Colombia, pero la dirección física es por calle del Carmen, es un poquito enredado, ahorita de cualquier forma está cerrada, pero para que ustedes por favor consulten bien, esa dirección, les voy a dejar el número de teléfono, para que no haya mejor ninguna duda, ellos también están trabajando, ellos están haciendo entregas personales ahorita en el Zócalo, y también están haciendo envíos, porque pues ya saben que ahorita en el centro de la Ciudad de México, todo está cerrado, es algo que también me han estado preguntando, si han estado trabajando tiendas del centro de la Ciudad de México, hay algunas que sí están haciendo entregas personales, que están haciendo envíos, pero en sí tiendas físicas que estén abiertas no, y pues bueno, el teléfono es el 52-1-55-1552-76, como ya les mencioné, ellos también manejan una gran variedad de productos, tienen muy buenos precios, y pues también ellos son una muy buena opción, tanto para uso personal, como también para revender, ellos manejan mayoreo, manejan menudeo, también si compras desde una pieza, ellos sí te lo venden, pero te aumentan un poco el precio, creo que va entre los 5 y 15 pesos, dependiendo del producto que quieras comprar por menudeo, y para que ellos te respeten el precio de mayoreo, debes de comprar mínimo 3 piezas de toda la tienda, o 3 piezas iguales. Ahora vamos a continuar con GENGY Cosmetics, esta tienda actualmente ya tiene una sucursal más, la primera, en donde tienen los precios más económicos, más accesibles, que son tanto para mayoristas, como para personas que compran para uso personal, está en el interior de Pasaje Colombia, que es Colombia 66, en el local número 7. En esta tienda puedes encontrar también muchísimas marcas, como Beauty Creations, también encuentras Amor Oz, la marca Rood Cosmetics, Pink Off, encuentras algunos productos de la marca Bisú, algunos productos de Skincare, también que puedes encontrar en la Plaza de los Chinos, también aquí ellos los venden, también su variedad es muy muy extensa, sus precios son muy buenos, aquí ellos te respetan precio de mayoreo desde una pieza, no es necesario que compres 3 productos iguales, o 6 diferentes, no, ellos manejan un precio de mayoreo desde una pieza, el teléfono es el 55 69 42 77 33, en esta primer tienda que es la que está más en el centro, que es la que está en el interior de Pasaje Colombia, tienen un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, y en la otra sucursal que es la que está en calle Madero, pero la dirección es esta, es Gante número 1 local 2 junto a Salón Corona, la entrada es sobre calle Madero, no es sobre calle Gante para que ustedes tengan en claro ese dato, el teléfono pues es el mismo, la tienda que está sobre Madero manejan otras marcas, también manejan otros precios, aquí los costos son más elevados, porque esta tienda está más indicada, va más dirigida para personas que compran para su uso personal, no tanto para revendedores, por lo tanto pues, y también por la zona en la que está, pues obviamente los costos van a ser más elevados, pero tiene una ventaja, que es que podemos encontrar otras marcas, que no podemos encontrar en su tienda de pasaje Colombia, las marcas que podemos encontrar en esta otra sucursal, son LA Girl, LA Colors, Julia Sánchez, y también la marca Vivela, aquí su horario de atención también es un poco más extenso, ellos si no estoy mal, abren a las 10 de la mañana, y cierran a las 8 o 9 de la noche entre semana, y los fines de semana de viernes a domingo, porque ellos si abren domingo, también cierran, me parece que a las 10 de la noche, es un poquito más extenso, por favor confirmen todos estos datos antes de ir, ustedes pueden mandar un mensajito, para que les confirmen la información, para que pues ustedes no vayan, y pues se regresen pues sin nada, verdad, o que esté cerrado, ahorita ellos no están trabajando, desconozco si estén haciendo envíos, pero como les menciono, mandando un mensajito, ustedes podrán confirmar esa información, ahora vamos a continuar con otra tienda, y se trata de San Miguel, esta tienda también tiene muchas, muchas sucursales en el centro de la Ciudad de México, pero por el momento, me parece que su página en línea está en construcción, yo sé llegar a las sucursales, pero no me sé así como que, cuál es el número de local, o el número de la calle, no me lo sé con precisión, más que de una, les puedo mencionar, que hay una sucursal, en lo que es calle Guatemala, hay otra sucursal, en calle Argentina, hay una sucursal, no, dos sucursales, en lo que es, el interior de pasaje Colombia, hay una en calle del Carmen, hay otra en Peña y Peña, pero pues bueno, no me sé el número exacto, del predio, ni tampoco del local, entonces, les voy a mencionar únicamente, la dirección del local, que yo conozco, que es en donde, nosotros grabamos la vez pasada, que ya les subí varios videos, sobre esta tienda, y es la que está ubicada, en República de Colombia, número 77, en el local número 5, el WhatsApp, es el 5544723095, ellos también tienen un horario, de lunes a sábado, de 10 de la mañana, a 6 de la tarde, y los sábados, me parece que cierran, un poquito más temprano, todas, todas las tiendas, ellos manejan, precios de mayoreo, y por caja, esta tienda, sí es como que, más enfocada, a personas que se dedican, a revender totalmente, porque como les menciono, ellos únicamente, manejan precios de mayoreo, y precios de caja, los precios de estas marcas, de esta marca que es Anille, pues obviamente con ellos, es en donde la vamos a encontrar, más baratos, más barata, porque ellos son como que, los dueños de la marca, ellos son quienes distribuyen, si lo podemos encontrar, no sé, algunos productos, de su marca de Sanille, en Belleza Factor, pues obviamente, Belleza Factor, ya les compro a ellos, entonces, aunque sea un peso, dos pesos, tres pesos, lo vamos a encontrar, más baratos, en estas tiendas de Sanille, ellos también hacen envíos, pero sus envíos, sí son a partir de 20 mil pesos, hasta donde recuerdo, ahorita, ellos no están trabajando, ni en tienda física, ni en envíos, como les menciono, su página, hasta donde me he dado cuenta, está en construcción, pero pues bueno, este video, es sobre todo, para que ustedes tengan, esta información, de donde pueden encontrar, los productos, que posiblemente, ahorita, no les va a ser, de mucha utilidad, porque muchos, pues no están trabajando, pero después, cuando todo regrese, a la normalidad, ustedes van a poder, tener toda, toda la información, en un solo video, ahora, vámonos, con la siguiente cadena, de tiendas, que es, Niña Insaciable, esta tienda, o esta cadena, está formada, por tres tiendas, están en diferentes plazas, en diferentes lugares, vamos a empezar, con la matriz, o la primera, que es la que está, en Tepito, esta tienda, está ubicada, en calle 10 de León, número 166, en el local C, en el barrio Tepito, en esta tienda, ustedes, pueden encontrar productos, de varias marcas, del super, como por ejemplo, encuentran marcas, de L'Oreal, de Rebron, Dalmei, también, algunos productos, de Milani, de muchas otras marcas, como les menciono, del super, Elf, también incluso, obviamente, los precios, son más accesibles, los precios, también van a variar, de sucursal, en sucursal, en Tepito, es la tienda, de Mayoreo, es la tienda, donde ellos, manejan los precios, más económicos, para que ellos, te respeten, precio de Mayoreo, debes de comprar, una cierta cantidad, me parece que son, no recuerdo, si son 150 pesos, o si eran, tres productos iguales, pero, les voy a dar, el número de teléfono, para que ustedes, puedan confirmar el dato, que es, 953251, 9837, perdonen, si estoy siendo, muy repetitiva, y diciendo, les vayan a confirmar, el dato, pero es que, no quiero darles algo, una información errónea, y pues, que ustedes tengan mal, esa información, verdad, y pues bueno, ya les mencioné, que marcas, ellos también abren, de lunes a, a domingo, me parece, que el único día, que ellos tienen cerrado, es el día martes, porque la zona de Tepito, no abre, su horario de atención, es de 10 de la mañana, a 5, 6 de la tarde, aproximadamente, ya saben, siempre hay que llegar, tiempo antes, para que, pues, no nos cierren, y la vuelta sea, pues, en balde, verdad, ahora, vamos con la segunda sucursal, que es, niña insaciable, de moneda, esta está ubicada, en calle moneda, número 19, en los locales, 37, 38 y 39, en el interior, de Plaza Comercial Moneda, manejan, los mismos productos, también, se me estaba olvidando, manejan, algunos perfumes, de la marca Lebel, algunos productos, también de la marca Lebel, de la marca Saison, también tienen, productos, me parece, que ya tienen, algunos de la marca CeraVe, entre muchos otros, y el teléfono, es el mismo, si ustedes quieren, mandar mensajito, es el mismo, ellos no tienen, Instagram, únicamente, tienen Facebook, el cual, les voy a estar dejando, en la cajita, de descripción, por último, de esta cadena de tiendas, se encuentra, la sucursal, que se llama, Valkyria, esta está ubicada, en calle 5 de Febrero, el número, es el 40, ellos tienen, un horario más amplio, porque pues, es una placita, ellos, si no estoy mal, están abiertos, de 10 de la mañana, a 9 de la noche, de lunes, a domingo, vámonos, con otra tienda, que esta está ubicada, en una de las plazas chinas, esta marca, esta marca, esta tienda, se encarga, de distribuir, la marca, o las marcas, las marcas, Cicolor y Ocalan, que son marcas hermanitas, esta tienda, pues como ya les mencioné, es el distribuidor, así como que autorizado, es el único, que ahorita, está distribuyendo, en otros lugares, así que, pues es el lugar, donde pueden encontrar, ustedes la marca, a un precio, pues mucho más económico, si ustedes la encuentran, en otra tienda, si, si la pueden encontrar, pero a los precios, van a estar a lo mejor, 5, 10, 15 pesos, y pues bueno, aquí, esta tienda, está ubicada, en calle Florida, número 9, en los locales, 2029, y 2030, está como ya les mencioné, en el interior, de Plaza China, Florida, el número de teléfono, es el 5582027941, ellos manejan, precios de mayoreo, y precios por caja, si quieren saber, cómo es que ellos, manejan su forma de venta, les voy a dejar, un video, que ya les grabamos, en donde les mostramos, además, todo, todo, todos los que, todos los productos, que ellos tienen disponibles, una ventaja, de esta tienda, es que ellos hacen, ventas en la tienda física, hacen entregas personales, en algunas líneas, del metro, de la Ciudad de México, y también, hacen envíos, al interior, de la República Mexicana, ya les mencioné, pues ellos, únicamente, venden productos, de la marca, Zicolor, como por ejemplo, esta paletita, que tengo por acá, y también, de la marca, Ocalan, su horario de atención, es de lunes a sábado, de 10 de la mañana, a 4 de la tarde, y pues bueno, espero que este video, les haya gustado, y sobre todo servido, si fue así, por favor, no se olviden, de dejarme sus gorditos arriba, si aún no me siguen, en mis redes sociales, se las voy a dejar, en la parte de abajo, para que por favor, vayan a seguirme, si no están suscritos, o suscritas al canal, de este lado, les va a aparecer, mi foto en un circulito, denle click, y ya van a estar suscritos, y si aún no han visto, videos anteriores, de este lado, les voy a dejar un par, ahora sí, me despido, les dejo un abrazote, y un beso, y nos vemos, muy muy pronto, bye.